Con lo que va a ser ya este fin de semana, la liga del carnaval, y hablarse un poquito acerca de estos trabajos que se están haciendo de limpieza para de esta manera recibir a miles de turistas nacionales y extranjeros. Nos acompaña don José Toalatin, quien tiene la responsabilidad de hacer estos trabajos acá en cuanto a limpieza. Mirando la cámara, don José, háblenos sobre lo que se está haciendo acá. Ya, Tony, buenos días, antes que todo. Tenemos para esta semana lo que es el traslado de las embarcaciones al lado norte para despejar la zona del San Pedro por lo que es el día del feriado. Asimismo, como ve, estamos limpiando todo lo que es la playa de maleza, y vamos a intervenir también a partir de mañana con personal administrativo para la limpieza de todo lo que es malecón y filo de playa. Ahora esperar a los turistas que lo van a visitar. Vemos, por ejemplo, que aquí con el invierno está creciendo la maleza, y bueno, todas estas cosas hay que sin duda darle el mantenimiento necesario. Y las aguas lluvias que también se pueden generar con estas primeras precipitaciones que mostrían por ti. Sí, así es, mira, es más, aquí también está Obras Públicas haciendo ya el desalojo de ciertas aguas que han quedado estancadas con la primera lluvia. Y vamos a darle con todo para recibir en este fin de semana a los turistas nacionales y extranjeros y a nuestra propia población. Perfecto. Y si me ayuda, don Silvio, vemos también la ubicación de las carpas, cómo están en estos momentos por parte de la asociación de carperos prácticamente listos. Tenemos un mar que sin duda se comporta hasta este momento normal, ¿no? De aguaje, ¿cómo está el asunto de aguaje? Ya vamos a conversar también con las autoridades competentes, pero ¿qué se han dicho de antemano? Esto siempre coincide con los aguajes, este tipo de feriado, pero hay que tener precaución, hay que esperar que dicen las autoridades competentes para de eso buscar las alternativas para salvaguardar la integridad del turista. La participación de las distintas entidades de socorro va a ser fundamental para el plan operativo de este carnaval. El día sábado tendrá 10, don Santiana tendrá muchos compromisos durante este día, el día 11 que es domingo, comienza el primer día de carnaval, prosigue el día lunes 12, martes 13, y sería también el miércoles 14, ¿no? Miércoles 14 que sería el día de la amistad, el día del amor. Oye, ¿cómo nos quedan estas fechas durante este año? Y bueno, algunas de las situaciones que se están dando, y desde ya expresando nuestra invitación, nuestra satisfacción a los turistas nacionales extranjeros para que visiten Puerto López a visitar estas lindas playas.